Morenita, tiene todo el ritmo, no la tienes que terminar Como bailar, vivo el desarroso, como saco, bailar el trozo Como bailar, veniendo pa' aquí, como saco, movimiento pa' allá Como bailar, veniendo pa' aquí, como saco, bailar, veniendo pa' aquí, como saco, bailar el trozo Como bailar, veniendo pa' aquí, como saco, bailar, veniendo pa' aquí, como saco, bailar el trozo Como bailar, veniendo pa' aquí, como saco, 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 bail Entra en la mente, no sé cómo se siente, no baila que te va mirando, no sé, te va chameando. Mira cómo baila esa muchacha que bonita, mueve la cintura de manera muy sexual. Mira esa bolosa que ya linda morenita, tiene todo el ritmo, no la dejes de mirar. No baila, no sé, 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 no sé. No baila, no sé, no sé, no sé, no sé.